Hola, bienvenidas y bienvenidos niños y niñas del segundo grado. El día de hoy continuaremos desarrollando el área de las ciencias naturales con el contenido los animales en los ecosistemas. Trabajaremos en la página número 162 del libro del estudiante de ciencias naturales del segundo grado. Les saluda el profesor Nelvin Lagos y es un verdadero gusto estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. Acompáñenme al desarrollo de este contenido. Lo vamos a hacer a través del análisis de unas imágenes. Observemos este animal. ¿Qué creen que está haciendo? Muy bien, yo creo que está acechando a su presa. Veamos este otro. ¿Este ocelote qué estará haciendo? Yo pienso que este ocelote tiene sed y anda buscando agua. Y estos otros animales que son? Aves que van volando. ¿Y hacia dónde van volando esas aves? No sé, están migrando, ¿verdad? Van en busca de alimento en otro lado. ¿Y estos otros animales qué están haciendo? Muy bien, están escapando a toda velocidad, ¿verdad? A esconderse. Muy bien. ¿Cómo actúan los animales cuando les acecha el peligro? Piense usted. ¿Cómo se desplazan? ¿Cómo actúan los animales cuando se sienten con miedo? Cuando sienten que otro animal que se los quiere comer los está vigilando y que pronto de cualquier lado les va a caer. ¿Cómo se sienten? Ah, con mucho miedo, ¿verdad? Observemos esta imagen. ¿Qué está haciendo? Ah, muy bien, ¿verdad? Está escapando, ¿verdad? De su depredador. Entonces, ¿cómo actúan los animales cuando les acecha el peligro? Aquí tenemos la respuesta. Corren para esconderse y huyen del peligro, ¿verdad? Muy bien, veamos la siguiente pregunta. ¿Por qué los animales carnívoros buscan depredar a otros animales? Aquí vemos en la imagen un león que quiere atrapar a una cebra. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los animales carnívoros buscan depredar otros animales? Me imagino que ya tienes la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver mi respuesta. Yo pienso que para satisfacer la necesidad de alimentarse y mantener la energía necesaria, pues los animales carnívoros comen carne, ¿verdad? Y ellos no pueden ir a un súper a comprar carne como hacemos nosotros, sino que ellos tienen que cazar a otros animales, depredar a otros animales, ¿verdad? Y principalmente se comen aquellos animales que comen hierba. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué hacen los animales cuando es temporada seca, verano, y carecen de alimentos y agua? Muy bien, ¿verdad? Se van para otro lado, ¿verdad? A buscar alimento. Aquí tenemos la respuesta. Buscan otra zona donde hay abundancia de alimentos. Se suben a los árboles, escarban la tierra o cazan en los ríos y mares, ¿ok? Entonces, cuando los animales no tienen alimento donde están viviendo, ¿qué hacen? Se van para otro lugar, ¿verdad? Se van para otro lugar a buscar alimento. Y si donde viven no hay agua, ¿qué hacen? Se van para otro lugar a buscar agua o escarban para buscar agua o buscan la manera de alimentarse siempre, ¿verdad? Entonces, los animales siempre se están buscando un lugar donde encontrar alimento y agua, ¿ok? Entonces, por eso los animales se desplazan de un lugar a otro. Veamos la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos animales se desplazan en manadas cuando están hambrientos? Aquí tenemos dos grupos de animales diferentes que se desplazan en manadas. ¿Pero por qué será que los elefantes se desplazan en manadas? ¿O por qué se desplazarán en manadas los lobos? ¿Cuándo están hambrientos? Pues, yo tengo una respuesta aquí. Se desplazan en manadas para cuidarse entre sí mientras buscan alimentos y otros para cazar juntos. Muy bien. Entonces, vaya, en el caso de los elefantes, yo considero que los elefantes caminan en manadas para cuidarse los unos a los otros, ¿verdad? Que no vaya a venir un depredador y se los vaya a cazar fácilmente. Mientras que los lobos andan juntos para cazar, para cazar juntos. Porque un solo lobo no se podría cazar a un animal. Entonces, entre más lobos tiene o entre más miembros tiene esta familia o esta manada, entonces, más fácil va a ser para ellos cazar. ¿Les ha gustado hasta lo que hemos visto el día de hoy? ¿Sí? Está muy bonito el tema, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. No me quiero despedir sin antes recordarle las medidas preventivas de bioseguridad. Recordemos siempre lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Y en caso de que no tengamos suficiente agua en nuestra casa, usar un gel antibacterial. Evitemos salir de nuestros hogares si no se trata de una emergencia. ¿Ok? Y siempre evitemos los lugares donde hayan muchas personas. Y siempre, siempre, niñas y niños, debemos mantener la distancia. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo. Un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!